Muy buenos días, damas caballeros, aquí les traigo este video en vivo, espero que les ayude a resolver. Este es un Audi 2011 A5 Premium Plus 4 2011 Audi A5 Premium Plus 4, el cual cuando usted a veces va a manejar y no puede ver la velocidad aquí digital, bueno pues tiene que buscarla, ahí está, a veces tal vez tenga el teléfono conectado ahí y no puede encontrar la velocidad, pues aquí está, con modo, usted va a cambiarle hasta que aparezca ahí, ahí está, así de fácil, así es que si quiere medir, pues aquí está millas por hora, los números grandes y los números pequeños, los de adentro, son los kilómetros por hora. Es la única forma, no puede cambiar de digital de kilómetros a, bueno, no he intentado, tal vez se puede, pero yo no he intentado. Espero que les sirva este video y pues la única forma que yo pienso que esté, que pueda ver si va en millas o kilómetros, por ejemplo aquí si va a 20 millas, pues le marca al fondo que va como a 30 kilómetros, ¿verdad? Así más o menos la idea, de adentro son kilómetros y de afuera son las millas. Bueno, espero que les sirva, nos vemos en otro video, hasta la próxima, recuerde, estoy mandándole videos en vivo para que usted, pues al menos tenga una idea de cómo hacer o cómo leer estos numeritos que a veces uno quisiera, pero no le pone una atención a esos números. Le agradezco mucho, gracias por suscribirse a mi canal, póngale campanita para que cuando salga un video a usted le llegue el mensaje y pues qué tal si con ese video puede resolver algo. Hasta la próxima, muchas gracias.